Yo tomé la decisión, ya había tomado la decisión antes de lo de Querétaro de dar las gracias en León. La verdad es que buscaba otro proyecto y yo elegí un equipo porque no había sido completamente mi decisión a los equipos que había llegado. Entonces quería tomar yo la decisión de llegar a un equipo. Y pues nada, sí fue una sorpresa que me llamaran, o sea, que me llegara ese llamado de Querétaro. Y pues nada, me puse muy feliz. La realidad es que buscaba yo un proyecto así. Siempre había querido tener una mujer de entrenadora. Siempre, siempre lo había dicho. Y me puso muy feliz que me dieran esta oportunidad en Querétaro. Y no me equivoqué. Estuve muy, muy, muy feliz. La verdad es que el trabajo que tienen aquí en cuanto a la cuestión física, la cuestión táctica, técnica, es muy bueno. O sea, literalmente el cuerpo técnico está 100% metido todo el día. Por ejemplo, ayer entrenamos a las 3 y media de la tarde. Ya tenemos que llegar, obviamente, antes a entrenar. Y salimos hasta las 7 de la noche. O sea, literal es estar metidos 24-7. Y creo que eso hace la diferencia para que ellas hayan llegado a esas instancias del torneo pasado. Sinceramente, me ha sorprendido mucho el trabajo y la atención que le ponen a sus jugadoras. Y la verdad es que Carla es una entrenadora que tiene muchísima apertura para platicar. Y ya lo he dicho, con ella puedes platicar de cualquier cosa y sentir que perteneces al equipo. Y que tu entrenadora te hace partícipe de todo lo que sucede en el equipo. Y eso me gusta mucho. El acercamiento es un poquito más accesible con una entrenadora. Digo, no creo que con un hombre no. Pero en mi experiencia sí ha sido un poquito más accesible el platicar con la entrenadora. El decirle cualquier cosa sí son un poco más pacientes y abiertos para entenderte. Entonces, esa es la diferencia que he notado mucho. Y, bueno, yo a Carla Rossi la conocí hace mucho jugando. Y para mí, de las mejores jugadoras que había en su tiempo. Y también dirigiendo UDG. Entonces, pues nada, para mí es un sueño estar acá. O sea, como lo he comentado, llegar a Tigres, pues básicamente no fue tanto mi decisión. O sea, el último sí fue mi decisión. Pero la realidad es que fue más dirigido que por mí. Que obviamente fue un torneo y una experiencia que no cambió por nada. O sea, la verdad es que estar en Tigres está en otro lado. O sea, es diferente. La afición está muy, muy loca. Y es una afición que nunca se olvida. La verdad. O sea, es muy difícil olvidar una afición así. Llegar a León también fue una decisión bastante influenciada. Entonces, pues igual, la experiencia del equipo tampoco la cambió. Sin embargo, yo hubiera querido tomar mis propias decisiones después de salir de Chivas. La decisión de salir de Chivas tampoco fue mía. Entonces, esa parte sí me afectó mucho todo el año. Porque fueron cambios constantes. Sin yo estar completamente en la decisión. Y pues obviamente eso te tambalea como persona. Te tambalea como profesionista. Te tambalea en todo. Porque inclusive en la escuela me afectó bastante. Porque yo estudié Derecho. Entonces, en la escuela fue también un completo cambio. Y también esa fue una de las decisiones que me hizo tomar acá. Que la escuela la tenemos al 100%. Y es una muy buena escuela. Entonces, es un punto muy importante. Y esa pregunta, pues sí, fue muy buena. Digo, es la primera vez que la contesto así. Así de clara. Que este es el primer equipo al que yo elijo llegar. Sin influencia de nadie. Y pues que así ha sido completamente mi año. Difícil. Difícil en esa cuestión. Mi versión acá va a ser... No espero, sino lo voy a trabajar. Una versión completamente diferente a la que he tenido en los años anteriores. Porque, como te repito. Todas las decisiones que estoy tomando ahora son propias. Y entiendo que este proceso va a ser de trabajo. De trabajo y de trabajo en serio. Porque estoy a gusto. Porque los entrenadores se preocupan por ti. Porque el preparador físico también está muy cerca de mí. Y todo el tiempo, todo el tiempo me está preguntando cómo me siento. Cómo estoy. La atención que necesita un deportista la tienes al 100% acá. Entonces, la realidad es que yo tengo la necesidad de tener... Por ejemplo, si tengo un proyecto de tener la mejor versión de mi física. La atención del PF. Entonces, la tengo completamente. La de la entrenadora. Si yo pregunto algo en cuestión de táctica. Se sientan conmigo a platicarlo. Y simplemente es trabajar. Trabajar la versión de mí. Quiero pelear por campeonatos de goleo. Y entiendo que eso va a ser con trabajo. Con mucho trabajo. Porque hay mucho talento adelante de todas las escuadras de la liga. Pero creo que tengo lo necesario. Y es la disciplina. Y es el meterme 100% del trabajo. Y por supuesto, la estabilidad que pienso tener en Querétaro. Que quiero tener en Querétaro. No me quiero mover de aquí. Quiero que esta decisión sea por mucho tiempo. Muy larga. Y por supuesto, voy a trabajar para eso. Entonces, creo que vamos a tener una de las mejores... No una de las mejores. Sino la mejor versión de mí en este Querétaro. Es que dentro del área son egoístas. Y se atreven a... Y no tienen miedo de... Entonces, creo que esos puntos son muy claves. Y son los que tengo que estar trabajando yo. Para darlo todo. Porque sinceramente... Eso es el punto que yo veo que les da completamente hacia el frente. Que son muy irreverentes hacia la portería. Que son egoístas. Y básicamente eso es hacia un 9. O sea, tiene que ser un 9. De vez en cuando. Creo que de media cancha hacia arriba hace falta esa... Que te digo, ese ánimo de ir hacia el frente. Construir y... O sea, ir con todo. Porque... Sí, la mayoría se tiene un miedo de meter el gol y de darlo todo. O miedo a equivocarse. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en ese aspecto en la cuestión mental. Porque creo que es súper importante. Y muy pocos equipos de la liga lo trabajan. En cuestión psicológica, en cuestión mental, muy pocos lo trabajan. Y sinceramente es un punto muy importante. Muy importante para lograr romper esa barrera entre el miedo y meter goles. Porque los equipos... Porque los demás equipos que no son tan goleadores, creo que es lo que les falta. Porque talento hay. Talento hay. Pero sí lo que tienen los equipos que son tan goleadores es eso. Que se atreven y son egoístas hacia el frente. Y construyen muy pacientemente las jugadas. El gol contra Mazatlán fue un juego básicamente como de preparación. O sea, está el equipo en el mood de conectar de nuevo. La verdad es que tuvimos una temporada muy corta. Básicamente yo tengo tres semanas con el equipo. La verdad es que si lo ves en cuestión de preparación es nada. Es muy poco tiempo. Entonces, ese partido fue para ver en dónde estábamos paradas. Para conectar hacia lo que venía haciendo el equipo. Pero si algo tiene claro Carla y que no lo dijo. Es que no podíamos estar haciendo lo mismo del torneo pasado. Porque lo que venían haciendo, que ahora me toca hacerlo con ellas. Este torneo no iba a alcanzar para llegar a las instancias. Entonces, se tienen que modificar muchas cosas. Y estamos en el proceso de, te digo, el cuerpo técnico trabaja 24-7. Impresionante. Y lo demás nos toca a nosotras. No había estado en un equipo donde prácticamente pasaras una hora en el estiramiento y la relajación después del entrenamiento. Literal, ¿eh? Literal. Donde llegaran las jugadoras y lo primero que tenían que hacer es su rutina de gimnasio y su rutina de activación solas. Porque primero solas y ya después entra el preparador físico. Entonces, te digo, ese trabajo se va a ir reflejando poco a poco dentro de la cancha en los partidos. Sin embargo, creo que la preparación ha sido poca todavía. Poca. Entonces, por ahí vamos. O sea, contra Mazatlán fue un borrador básicamente. Pero estoy segura que se va a ver diferente pasando los partidos. Estamos súper conscientes. De hecho, cuando Carla me presentó con el equipo, porque solo somos tres refuerzos, me parece. Muy pocos. Y está súper bien, porque pues llevas un plantel hasta estas instancias. No puedes modificar tanto tu plantilla. Entonces, eso fue muy acertado de parte de Carla y del cuerpo técnico. Y cuando ella me presenta, lo primero que yo les dije fue que había que trabajar. Porque ellas habían dejado la vara muy alto. O sea, la vara muy alto, el nombre de Querétaro en alto. Y pues había que respetar esas instancias a las que habíamos llegado, ¿no? A las que habían llegado, perdón. Y trabajar, porque pues no puedes hacer un gran torneo. Y después, ¿qué pasó? Y Carla está muy consciente de eso también. Por eso dijo que no podíamos seguir haciendo lo mismo en el torneo pasado para llegar a esos lugares. Entonces, dijo que había que modificar las cosas porque se había puesto la vara muy alto. Y tiene completamente la razón. Bueno, a mí me gustó mucho cómo jugó Pachuca. Con la nueva entrenadora que tienen. Me gustó bastante su parado. Digo, perdió, pues. Pero se ve que es un trabajo distinto. Me gustó mucho. Pues, nada, ganó, bueno, Atlas. Le hace falta que jueguen todos sus refuerzos, me parece. Los que trae. Veo mucha competencia. Sinceramente, creo que cada torneo, la competencia de la femenil va aumentando. Sin embargo, pues, los equipos que dominan siempre lo vienen haciendo, ¿no? Desde el primer partido. Tigres, se vio Monterrey. O sea, son equipos que hay que competirles diferente. O sea, distinto a lo normal. Y, pues, nada, veo que la liga sí va creciendo, pero lo veo también como un torneo, pues, de construcción. Porque seguimos viniendo de lo de la pandemia y los equipos se siguen acostumbrando a la nueva normalidad. Entonces, pues, sí, veo que los equipos se reforzaron, se reforzaron bien. Hace falta que lleguen todos sus refuerzos, pero... Y también tuvieron muy corta pretemporada, muchos. Entonces, pues, va bien. O sea, buen inicio de torneo. Y veremos cómo se da. Pues, Carles, yo la conozco desde hace mucho tiempo. O sea, desde años antes de que llegara a León. Yo la conozco. Y sí, platicábamos un acercamiento. Sin embargo, yo ya había tomado la decisión de irme. Yo ya había... El día que a ella la presentaron, yo ya había tomado la decisión de salir de la institución. Y, pues, básicamente yo ya había dado las gracias. Entonces, yo platiqué con ella y todo. También tiene una gran apertura. Pero, pues, ya no hubo tiempo. O sea, la decisión estaba tomada y no había nada que hacer, la verdad. Sí, acá, pues, nuestro clásico viene el viernes, esta semana. Me han dicho que ganarle al Atlético es algo muy importante para Querétaro. Entonces, pues, esta semana es. Con jugadoras muy distintas en todas las posiciones, la verdad. Unas con voz de mando, otras más tranquilas. Pero algo muy inusual que me he encontrado acá es que son muy tranquilas. O sea, en el aspecto de que nadie se mete con nadie, todas son muy tranquilas, cada quien en su rollo. Cuando entrenamos, entrenamos y metidas. Me he encontrado con que, pues, hay jugadoras de carácter muy fuerte que llegas y es como de, ok. Sí te pica la tristeza de otra vez. Sin embargo, pues, pensando en las cosas, pues, son los equipos que invierten. O sea, son los equipos que tienen pique y que invierten y que tienen un respaldo económico muy fuerte. Entonces, no les da miedo invertir en la femenil y es algo que se nota. Entonces, pues, si lo ves desde un punto frío, no es raro que lleguen a la final. Pero si lo ves desde un punto emocional es como de, otra vez, Tigres, Monterrey. Pero la verdad es que han sido muy buenas finales. O sea, esos goles de último minuto revientan a cualquiera y emocionan, ¿no? Entonces, pues, fríamente si lo piensas, está bien que lleguen a la final. Y emocionalmente, pues, sí, ya es cansado, ¿no? Ver otra vez. Y como jugadora también es como de, pues, nosotros también queremos llegar a la final y podemos llegar a la final, por supuesto. Entonces, y con el trabajo que se hace, pues, también se puede llegar. Solo que sí es como de, otra vez y otra vez. Pues, las finales son muy buenas, la verdad. Un poco contraproducente porque sí se pierde como la emoción de quién va a llegar a la final, ¿no? Esto es un llamado de atención, yo creo, mucho para las directivas de los equipos. Porque, pues, la realidad es que la gente ve el femenil. O sea, la gente ve la final femenil, ve las semifinales femeniles. Y ha comenzado a ser algo normal el estar en la femenil. Entonces, creo que es un llamado de atención para las directivas en cuestión de, pues, inviértela a tu plantel. O sea, que tus jugadoras estén tranquilas económicamente, que a tus jugadoras no les haga falta nada. Porque la realidad es que eso sucede en Tigres en Montréal. La realidad es que sus jugadoras económicamente están muy cómodas y no tienen nada más en qué preocuparse, ¿me entiendes? Entonces, solo se dedican a jugar. Y es algo que tienen que voltear a ver los directivos de otros equipos. Que mientras tus jugadoras no estén 100% tranquilas en algo tan básico como es lo económico, va a ser difícil que se metan 100% en tu trabajo, 100% en, pues, llegar a una final. Es la realidad. O sea, para que jugadoras de Rayadas y de Tigres puedan salir de la institución, les tiene que llegar el precio. Porque son jugadoras que, pues, que ya cotizan, pues, alto, ¿no? O sea, son jugadoras que no se van a ir a otro equipo cobrando mucho menos de lo que cobran en Tigres. Y si ellas piensan en salir de los equipos, yo creo que estarían pensando en irse al extranjero. Como Valle, como una Katy, estarían pensando también en una línea extranjera. Que eso sería, pues, malo para la Liga Femenil. Entonces, por eso te digo que es un llamado de atención en cuanto a las directivas. Porque, pues, las jugadoras van a decidir en su momento, como tú dices, el, pues, ya aquí ya lo gané todo. Estoy muy cómoda, pero sí busco nuevos retos. Y creo que los nuevos retos, si no se acomodan aquí en cuanto a lo económico para ellas, siempre va a ser opción el extranjero. Bueno, entonces, pues, son ambas. Sin embargo, creo que lo de la inversión es un punto muy importante. Porque el trabajo se está haciendo. Yo estoy haciendo un trabajo, por mi parte, pues, bastante constante. Llevo tres semanas. Pero de que se va a dar, se va a dar en algún momento. Vamos a romper esas barreras que traemos de todo el año que ha pasado. Y que no se pierdan la Liga. De verdad, estamos avanzando. Y no solamente es como de, ah, bueno, voy a apoyar a Querétaro. Sino apoyar a la Liga Femenil. Porque va a llegar un momento en donde la Liga sea de muy, muy buena calidad. Digo, la estamos viendo, la estamos viendo de calidad. Pero hace falta que ellos se metan. De verdad, son bien importantes para nosotros. Y no solamente los que critican a todas las jugadoras y a la Liga. O sea, sino también los que realmente la apoyan y que están ahí constantemente. Pues, que no me pierdan de vista. Que no me pierdan de vista. Porque va a ser algo diferente el trabajo que estoy haciendo. Y, pues, nada, para que trabajen conmigo. Porque la verdad es que tenerlos a ellos en las redes sociales es súper importante para un crecimiento incluso profesional. Sí, vamos a ver a Querétaro en los primeros ocho lugares de calificación. Y, por supuesto, que lo vamos a ver dentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.